Segunda de Samuel capítulo 6 Queremos bendecir a todos los que están ahí en sus hogares A través de las redes le bendecimos En el nombre poderoso de Jesús no te mueva Hay una palabra de Dios para ti y para mí Gloria a Dios Segunda de Samuel capítulo 6 Y damos lectura a la poderosa palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel Treinta mil hombres Se levantó David y partió de Baala, de Judá Con todo el pueblo que lo acompañaba Para trasladar de allí el arca de Dios Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová De los ejércitos que tiene su trono entre los querubines Puede sentarse, dele ese fuerte aplauso Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Déselo fuerte Gloria sea el nombre del Señor Déselo fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Poderoso sea el nombre del Señor para siempre Quiero ministrar, disertar algunos minutos Dar una entrada para que Gloria a Dios te pueda estar preparado Para ingerir el plato fuerte Gloria sea el nombre del Señor Solo le voy a dar una entradita de algunos Gloria a Dios 15 o 20 minutos Gloria sea el nombre del Señor Para que esté Gloria a Dios preparado para recibir Gloria a Dios Todo lo que viene de parte de Dios Para tu vida en esta hora Dele ese fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria sea el nombre del Señor Quiero ministrar el mensaje titulado Imposible obtener victoria sin su presencia Gloria a Dios Dígale al que está a su lado Es imposible obtener victorias No la victoria Obtener victorias Gloria a Dios sin su presencia Poderoso sea el nombre del Señor para siempre Poderoso sea el nombre de Jesús Cuando nosotros hablamos amados hermanos Del cuadro que nos presenta Este libro de segunda de Samuel Nos presenta un cuadro tan poderoso Gloria sea el nombre del Señor En el capítulo 6 versículo 1 Donde hemos leído Donde nos habla de un hombre Gloria sea el nombre del Señor Que ha visto la maravilla y la manifestación Del Dios todopoderoso Y el respaldo de Dios Gloria a Dios en algunas de su batalla Poderoso Dios aún en su juventud Poderoso sea el nombre del Señor La palabra habla de David Pero cuando nosotros hablamos de David Nosotros tenemos que entender Gloria a Dios que David viene Gloria sea el nombre del Señor De ver un reinado Gloria a Dios cabizbaco y frustrado Gloria a Dios de alguien que él Fue el sucesor llamado Gloria a Dios el rey Saúl Poderoso sea el nombre del Señor David comenzó a ver Como el reino de Saúl Comenzó a declinar A retroceder Gloria sea el nombre del Señor para siempre Y David dijo si una vez Gloria a Dios soy rey Si una vez estoy en la presencia de Dios Gloria sea el nombre del Señor No me voy a descuidar Ni me va a pasar lo que le pasó a Saúl Gloria a Dios que nunca valoró la presencia Gloria sea el nombre del Señor para siempre Es un peligro amados hermanos Cuando no se valora la presencia Gloria a Dios cuando se tiene en poco La presencia de Dios Nada puede perdurar Nada puede avanzar Nada se puede expandir Porque de la única manera Que un hombre o una mujer de Dios Puede postrar a sus enemigos Delante de la presencia de Dios Por eso Moisés le digo Si tu presencia no va conmigo Yo no iré Gloria sea el nombre del Señor Es imprescindible caminar en la presencia Es imprescindible ser guiado por ella Dirigido por ella Hablar por ella Gloria sea el nombre de Jesús Y allí amados hermanos Gloria sea el nombre del Señor El Rey David Gloria sea el nombre del Señor Lo admiro Cuanta admiración por el Rey David Poderoso sea el nombre del Señor Que sabía Gloria a Dios usar mucha ropa Sabía usar la de guerrero Pero sabía usar la de rey Pero sabía usar la de adorador El problema es que hay mucha gente Que solo tienen la vestidura de guerrero La vestidura de rey Pero no se han puesto la de adorador Que es la que hace que la presencia baje Que es la que hace que la presencia de Dios caiga Que ropa tienes en el día de hoy Poderoso sea el nombre del Señor Y el Rey David comienza a mirar Y comienza a observar Gloria sea el nombre del Señor Y el Rey David dice Todos los días se me levantan malos enemigos Todos los días después que tomé reinado Hay enemigos Gloria sea el nombre del Señor que viene Sobre la ciudad que viene sobre mí Gloria a Dios Y David comenzó a ver Y digo Gloria a Dios Tengo hombre Tengo ejército Tengo guerrero Tengo gente que la espada se le queda pegada en las manos Pero David dijo Pero como que me hace falta algo Como que no veo algo Como que no siento algo Gloria sea el nombre del Señor David dijo Estoy caminando incompleto Y la victoria no puede llegar Cuando el pueblo está incompleto David dijo Gloria a Dios Pero me falta algo Y alguien le dijo David Pero tu guerrero más valiente está aquí Y él dijo No Lo que falta es el arca Lo que falta es el arca El arca que representa a Dios El arca que representa a su presencia Quiero el arca Reúneme el ejército Porque vamos en busca del arca No te muevas sin ella No camines sin ella No de un paso sin su presencia Gloria sea el nombre del Señor Y dice la poderosa palabra de Dios Gloria a Dios que entonces Gloria de el arca estaba en casa Gloria a Dios Aleluya De abinadada Gloria sea el nombre del Señor Cuando el arca está Gloria sea el nombre del Señor En el arca de abinadada La palabra de Dios dice Que David fue en busca de ella Gloria sea el nombre del Señor Pero lo que me sorprende a mí Gloria a Dios Que el arca duró Gloria de aproximadamente 70 años En la casa de abinadada Pero la Biblia no dice que Gloria a Dios no lo resalta No lo reluce La Biblia no lo destaca La Biblia no habla de él Con un hombre sobresaliente Que marcó Gloria a Dios su generación Gloria sea el nombre del Señor 70 años Y nunca la valoró 70 años Y nunca se preocupó Gloria a Dios por el arca Mi alma adora la gloria de Dios ¿Cómo es posible tener 70 años? Gloria a Dios con ella Y no valorarla No darle la importancia necesaria Gloria a Dios necesario Poderoso sea el nombre del Señor Poderoso Dios Cuando tú no valoras algo Te lo van a quitar Cuando tú no atencionas algo Te lo van a quitar Gloria sea el nombre del Señor Dile al que está a tu lado O la valoras Gloria a Dios Te la van a quitar Y hay gente que dice Pero no siento orar No siento ayunar No sentí a Dios al culto Porque no valoraste la presencia Porque no la valoraste Si no la valora No la siente Y si no la siente No la recibe Poderoso sea el nombre del Señor Para siempre Mi alma adora la gloria del Señor Pero la palabra de Dios dice Gloria a Dios que entonces Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Como Abinadab tenía dos hijos Gloria a Dios Cuando tú no valoras la unción Tus hijos tampoco la van a valorar Cuando tú no amas la presencia Le está diciendo a tus hijos Eso insignificante Eso no sirve Pero cuando tú le enseñas a tus hijos Que hay que vivir en la presencia Ellos vivirán todos los días En la presencia de Dios Y no solo tus hijos Tus nietos Tus bisnietos La primera La segunda Hasta la cuarta generación Querrán presencia Amarán la presencia La anhelarán La buscarán Pero tenía dos hijos Gloria sea el nombre del Señor Y todos hijos de él Nunca valoraron la presencia Y dice la palabra de Dios Gloria a Dios Que cuando David Gloria a Dios Iba a traladar El arca Poderoso sea el nombre del Señor Cuando la iba a traladar Dice amados hermanos Gloria a Dios Que usa Gloria a Dios Y su hermano Aío Gloria sea el nombre del Señor Buscaron un carro nuevo Gloria sea el nombre del Señor Y cuando buscan el carro nuevo Poderoso sea el nombre del Señor Allí montaron el arca Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Porque ellos dijeron Bueno los filisteos La trajeron con vaca Y le funcionó Gloria sea el nombre del Señor Gloria a Dios Los filisteos no conocían a Dios Los filisteos no conocían Los mandamientos de Dios No es a la manera de los filisteos Es a la manera de Dios La presencia no va a llegar Con gloria a Dios Manera filistea La presencia va a llegar Con los métodos de Dios Con los principios de Dios Te vine a decir Quita tu método filisteo Y establece los hebreos de Dios Poderoso sea el nombre del Señor Y me sorprende tanto Gloria sea el nombre del Señor Para siempre Porque David se preocupaba Gloria a Dios por la heralca Por la presencia Gloria sea el nombre del Señor ¿Cuál es beneficio? Recibimos Gloria a Dios Cuando tenemos la presencia En medio nuestro Cuando el arca Está en medio nuestro El arca representa La presencia de Dios Lo primero es Gloria a Dios Que cuando la presencia Está en medio nuestro De Él recibimos Sus leyes Y sus intrusiones Gloria a Dios O no dijo el profeta O sea Mi pueblo pereció Porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste Mi conocimiento Te echaré del sacerdocio Y me olvidaré Y me olvidaré Y me olvidaré de tus hijos Cuando olvida la ley de Dios Dios te echará del sacerdocio Te echará de su presencia Gloria a Dios Y echará a tus hijos Pero cuando guarde el sacerdocio Y la palabra Dios te tendrá ahí Tendrá tus hijos Nadie de tu familia faltará En la presencia de Dios Y la va a ministrar Punto número 2 Porque quiero terminar rápido La presencia de Dios Trae preservación y mantenimiento Te preserva Y te mantiene Gloria a Dios Por eso era que dentro del alca Estaba la tabla de los 10 mandamientos La palabra de Dios No puede faltar En un hombre y una mujer de Dios Gloria a Dios Para cargar la presencia Necesita conocer Cómo tenerla Gloria a Dios Cómo atraerla Y de la única manera Gloria a Dios Aleluya Es teniendo La palabra de Dios Los 10 mandamientos Estaban en el alca Representaban la presencia de Dios Gloria sea el nombre del Señor Punto número 2 Gloria a Dios Recibimos el beneficio De que la presencia Nos preserva Gloria a Dios No mantiene Predicador No lo entiendo Todo el maná Que quedó en el desierto Estaba con gusano Estaba podrido El que estaba en el arca Estaba nuevo Estaba fresco Cuando tú tienes la presencia Tu vida está en la presencia Cuando tú tienes la presencia El pan que trae Es fresco El mensaje es fresco El cántico es fresco No es mucho ensayo No es mucha teología Es presencia El problema es que tenemos gente Que ensaya mucho Pero ahora poco Y no es que está malo ensayar Ensaya Lee Estudia Sé católogo Erudito Pero si la presencia No está en ti Eso no va a funcionar Gloria a Dios Necesitamos hombres y mujeres Gloria a Dios Que aunque venga el tiempo Aunque pasen los años Pasaron años Pasaron meses Pero el maná del arca Estaba como el primer día Cuando la presencia Está en ti Te mantiene Gloria a Dios Adorando como el primer día Cantando como el primer día Cansando Si está cansado Y apático Es porque necesita Entrar al arca Punto número 3 Todo lo mantiene vivo Todo lo mantiene vivo La vara de Aarón Dice que dentro del arca Todos los palos Hasta donde ella se cortó Se secaron Se murieron Dejaron de existir Dejaron de ser Pero décadas Todavía adelante Gloria sea el nombre del Señor La vara de Aarón Gloria a Dios Dice que floreció Rebeldeció Gloria a Dios Y todo lo que rebeldece Obtiene vida Y todo lo que florece Es porque va a echar fruto Si tú estás seco Yo vine a hablar Gloria a Dios Con ese matrimonio Gloria a Dios Que el amor se secó Vine a hablar con ese hombre Que se le secó El amor por la esposa El amor por Dios El amor por el ayuno El amor por la palabra El amor por la oración Si te quiere volver A rebeldecer en la unción Si quiere volver Echar flores de Dios Te vine a decir El lugar es el arca El lugar es el arca El lugar es la presencia Poderoso Dios El lugar es la presencia La vara de Aarón Rebeldeció Porque no sólo habitaba En la presencia Sino que representaba La resurrección de Cristo Y representaba Gloria a Dios La renovación de la autoridad Porque era una vara Gloria a Dios Todo hombre de autoridad Cargaba una vara Abraham cargaba una vara Jacob cargaba una vara Isaac cargaba una vara Te vine a decir Si no tiene vara Y si se secó ya En la presencia todavía Dios la hace rebeldecer El vientre de Ana El vientre de Ana Estaba seco Cuando llegó a la presencia Nació un Samuel Te vine a decir Que va a parir Que va a parir Poderoso sea el nombre Del Señor Gloria sea el nombre Del Señor ¿Cuáles son Los peligros Por lo cual No podemos Traer la presencia De Dios A nuestras vidas ¿Cuáles son Los peligros? Voy a ir rapidito Y voy a acelerar Gloria a Dios Poderoso Dios Para concluir ¿Cuáles son? Gloria a Dios Los peligros Por lo que no podemos Traer la presencia De Dios A nuestra vida Primero La fuerza humana Con la fuerza humana La presencia No va a descender Con tu fuerza humana Con tu teoría Con mi teoría La presencia de Dios No va a caer Predicador No entiendo Gloria a Dios La palabra Usa Gloria sea el nombre Del Señor Para siempre Poderoso sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Poderoso Dios Significa Fuerza humana Por eso el lugar Se llamó Pere Usa Gloria a Dios Porque cuando traían El arca Gloria sea el nombre Del Señor Y los bueyes Tropezaron Usa metió la mano ¿Sabe por qué? Gloria a Dios Hubo tropiezo Porque cuando la presencia Gloria a Dios Se quiere buscar De la manera incorrecta Va a venir tropiezo Y luego del tropiezo Viene la muerte Y luego de la muerte A lo que quiera en vivo Le trará el ánimo Gloria a Dios Porque Usa murió Gloria sea el nombre Del Señor Los bueyes tropezaron Y David dijo Estoy desanimado Gloria sea el nombre Del Señor Pero te vine a decir algo Gloria sea el nombre Del Señor El problema es Gloria a Dios Que el arca No era para cargarse En carro Gloria a Dios ¿Por qué? Gloria sea el nombre Del Señor Porque la presencia De Dios No es para tu carro No es para tu mansión No es para tu celular No es para tu iPad ¿Sabes para qué? La presencia era Calgada en los hombros La presencia Es para los hombros La presencia Es para ti Es a ti Es a ti que Dios Es a ti que Dios Que Dios quiere ungido Es a ti que Dios Te quiere bendecir Es a ti que Dios Te quiere dar la presencia Lo que pasa es que hay gente Que quiere la presencia Y busca carro Gloria a Dios Porque hay gente Que no le gustan cargar Y el arca era llevada Sobre los hombros Y solo lo que llevaban El arca Cargaban presencia Lo que pasa es que Todo el que quiere La vida fácil Jamás será ungido Jamás tendrá la unción Pero te vine a decir Dime que hombro tiene Y te diré Que clase de unción Va a descender Dime lo que carga Y te dirá Lo que va a descender Dime lo que carga Dime lo que carga Quiere arca O quiere carro Gloria a Dios Si quiere carro Vendrán tropiezo El arca no la trae carro Ni carreta Llévalo en los hombros Llévalo en los hombros Gloria sea el nombre del Señor Poderoso Dios Amados hermanos Lo siguiente es Gloria a Dios Tenemos que tener cuenta Porque el nombre A ellos significa Amigable Familiarizarse De una manera Incorrecta Como te está Familiarizando Con la presencia Gloria sea el nombre Del Señor De una manera Amigable Gloria sea el nombre Del Señor Que cree que Todo lo merece Hay gente Que se acostumbra De una manera Incorrecta Se familiariza A la presencia Gloria a Dios Que ya ellos Creen Que la oración De cuatro años Atrás Le va a resolver Todo Y son gente Que están viviendo De la experiencia Del pasado Gloria a Dios Y la presencia Ahí no la valoran La presencia Ahí Gloria a Dios Y no la atencionan Poderoso Dios Pero dice La palabra De Dios Gloria a Dios Que cuando intentaron No pudieron Y David Se puso triste Se entristeció Y dice La palabra Gloria a Dios Voy a bajar Voy a bajar Un momentito Y dice La palabra Que entonces Gloria sea el nombre Del Señor Allí está David Y ya con esto Voy a concluir Gloria a Dios David dice Gloria a Dios Aleluya Primero llegaron Los tropiezos Segundo llegó La muerte Tercero llegó El desánimo A mí Y ahora me rindo Gloria a Dios No traeré Gloria a Dios En esta ocasión El arca Y la dejaron Donde un hombre Llamado Obededón Gloria a Dios Cuando el arca Llegó A Obededón Obededón Gloria a Dios Se sentó Al lado del arca Gloria a Dios Y los hijos Le dijeron Papá se está Volviendo loco Abrazando una caja Gloria a Dios Abrazando un cofre Y él decía Yo sé lo que hay ahí Yo sé lo que eso Representa Yo sé lo que eso Carga Cuando tú sabes Lo que carga La presencia Vendrán días De gloria La fama Te va a llegar La gente Te va a conocer No busque fama Busca la presencia No te abrace Al Facebook Abrázate A la presencia No te abrace Al TikTok Al Instagram No te abrace El de YouTube Abrázate De la presencia Abrázate Y dice la palabra Que todas las regiones Conocieron a Obededón Cuando tú no tienes Presencia Nadie te quiere conocer Cuando tú tienes Presencia Todos te quieren conocer A nadie le importa Cuando no tiene presencia A nadie le interesa Porque era como decía El pastor Juan Carlos La gente no viene detrás Gloria a Dios De un hombre La gente viene detrás Lo que cargue el hombre Pero como hay gente Que no carga nada Nadie va a andar detrás De ellos Gloria a Dios Porque la Biblia dice Que el que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Pero que el que más tiene Más se le dará Mientras más presencia Más presencia Mientras más unción Más unción Mientras más poder Más poder Ahora Y aquí concluyo Cuando no valora La presencia Cuando no la honra Y la menosprecia Será estéril No un día No un año No meses Hasta el día De tu muerte Y la Biblia dice Y David venía Danzando Porque traía Una ropa Gloria a Dios Como los hombres Normales Se quitó Las ropas Reales Porque cuando Nosotros llegamos Aquí Como decía La hermana Virginia Tenemos que quitarnos Gloria a Dios Ciertas ropas Reales Porque hay trajes Que ya no nos Dejan doblegar Porque hay camisa Porque hay reloj Porque hay teléfono Que ya no nos Dejan decir santo Es tantar Que hay gente Que ya ni se arrodilla Ni se inclinan Gloria a Dios Por eso es que Ha perdido la presencia La presencia Para los que se inclinan La presencia Para los que se humillan Los trajes Son trapo Los trajes Son trapo Pero la presencia Que me lleven Los trajes Que se lleven El carro Que se lleven Todo Me quedo Con la presencia Me quedo Con ella La adoro A ella Si alguien La quiere Pídala Pídala Póngase De pie Y dice La palabra Milcar Menopreció A David Lo tuvo En poco Y le dijo Cuán decorado Fue una manera Sapiente Y sabien Decirle Para no decirle Cuán ridículo Ha quedado El rey hoy Rebajándose Con todos Esos locos Con todos Esos fanáticos Y él le dijo Gloria a Dios Ante tus ojos Soy un loco Un lonático Un estrépito Lo que tú quieras decir Pero yo no te dancé A ti Ni le dancé A tus ojos Fue delante De Jehová Yo danzaré Delante De Jehová Mientras mi Dios Viva Danzaré Delante De Jehová Danzaré Delante De Jehová Adoraré A Jehová Glorificaré A Jehová Aún me humillaré Mil veces más Delante De Jehová Ahora una cosa Te digo Le dijo Yo honro Al Dios Que me prefirió En lugar De tu padre Porque tu padre Y ustedes Nunca amaron La unción Díganme Quien de la Descendencia De David Volvió a ser De Saúl Volvió a ser Rey Nadie Y aún El que quedó Vivo Quedó marcado Para siempre Menos válido Cuando tú Menosprecia La unción La presencia De Dios Toda tu generación Quedará marcada Si no te arrepiente Si no te humilla Si no nos humillamos Y dice Y Milcal Fue estéril Hasta el último día De su vida Hasta su muerte Solo Los que tienen presencia Que dice La palabra De Dios Herencia De Jehová Son los hijos Solo los que tienen Presencia Tendremos herencia Solo que cargamos Presencia Tendremos herencia Si quiere herencia Llénate De la presencia Dele ese fuerte Aplauso al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Levante su mano Démosle gracia Al Señor Gloria a Dios Aleluya Tu presencia No sé si pueden Darle ahí Una vuelta Gloria a Dios Aleluya En lo que la persona Que sigue Va Gloria a Dios Subiendo aquí Gloria a Dios Tu presencia Levante su mano Dígale Gracias por tu presencia Dígale Mejor es tu presencia Que la vida Dígale Wow 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 Levante su mano Y dígale Yo hoy me inclino A tu presencia Gloria a Dios Dígale Yo hoy anhelo Tu presencia Gloria a Dios Dígale Sin ella No me voy a mover Sin ella No puedo vivir Gloria a Dios Sin ella No hay razón de ser Gloria a Dios La presencia Que le da vida A los muertos La presencia Que libera A los que está atado La presencia Que resucita A los que está muerto Es la presencia Es la presencia Que trae expansión Es la presencia Que trae la gloria Es la presencia Yaaah